Música Hola Y bienvenidos a mi canal En este video voy a ver puro español Porque tengo familia Y mi mamá siempre me dice que me hizo que hacer un video en español Y la verdad es que nunca me he animado a ver español Haciendo mi maquillaje Porque no sé cómo se hizo unas cosas Y yeah Many of you know that I'm Mexican And like everybody in my family keeps telling me That I should do a video en Spanish So That's what I'm gonna try to do today Today I can't even speak a language Speak Spanish and English Oh my jeez Good luck to me Let's start Con El Con el No sé cómo se dice el primer Si nos ponemos eso nos vamos a poner el base de la cara Yo uso el Maybelline Fit Me Dewy and Smooth Se mira así Y yo uso el color 110 Y lo pongo en un Una brocha Ay no sé cómo se me está orlando todo ahorita Como lo pongo así le gusta una esponjita Voy a hacer mis pestañas Mis cejas Mis cejas Mis cejas Mis cejas Torte en maquillaje Que ves si me dice Y yo uso el The Covergirl Clean Matte Concealer Es este Así se mira Y me lo pongo Aquí En la nariz Y aquí Abajo del ojo Y como tengo manchitas rojitas aquí Lo voy a poner aquí Aquí Y también aquí Porque es un listo más Correcto Ay ¿Dónde está mi esponjita? Ya la perdí Ah aquí está André caminando y me están mirando como si fuera Pero it's okay Toma no nos hagas caso Y luego voy a usar el polvo 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 No lo sé decir bien Yo sé que mi español no es perfecto Y La neta no creo que nunca va a ser perfecto No es perfecto Y tampoco mi inglés es perfecto Pero sí me gustaría Practicar un poco más con mi español Y perfectearlo Pero uso Este polvo Y me lo puede poner solamente Abajo de los ojos Oh pero si querían saber Que uso para mis pestañas Cejas Cejas Mis cejas Uso De Timilani Y Uso Las sombras 5 Usar un gel Para las pestañas Cejas Porque quiero decir pestañas Para las cejas Y uso El Maybelline Brown Drama Y Por eso la Jacqueline Hale Palette Creo que voy a usar este polvo El exterior Oh En el exterior De nuestro ojo Pero en un siglo Un siglo Un siglo Seguro de mi vida Amor de Carajo Un café No te necesito No te quiero Un sueño Eso es una pesita Tengo una Cibilleta Somos sonizando Mi pantalón Y luego me va a ser Vamos a usar Un corrector De The Cover Girl Otra The Cover Girl Pero este es El Ready, Sit, Gorgeous Que mira así Y vamos a Aquí Esta parte De aquí Y nos vamos a hacer Así con el dedo Vamos a hacer Este color Que está aquí Lo vamos a poner aquí Lo vamos a hacer Lo todo Igual Este color Y este color Lo vamos a poner aquí En el exterior Del ojo Lo vamos a hacer Un poquito para arriba Y para el centro Y vamos a hacer Lo mismo Con el otro ojo Vamos a quitar El color Que tenemos Acá abajo Lo podemos hacer Un cepillito Que se mire así El modelo Y la rosita Lo vamos a poner Acá abajo Del ojo Esta es la paleta Modern Mask BH Cosmetics La que Hoy voy a usar Ahora Es la BH Cosmetics Spoil Ice Número 2 Y estoy usando El color Blanco Tue Mal No Spray Para que si quede Todo Misa Tiene Esta silla Beverly Hills El glow kit Sunjet Y Se mire así Y voy a usar La sombra Summer Verano Toma lo voy a poner Aquí Así se mire el maquillaje Mis ojos Esto es todo Para este video Espero que les guste Que hiciera más videos En español Pues Comentenlo ahí abajo Y No se olviden Suscribir Poner un like Y Comentar Yeah Bye Bye